Con la ruptura de un trozo de piedra laja, para lo cual se utilizó un martillo geológico, quedó formalmente inaugurado el XII Seminario Internacional Minero Sonora 2016. Con el lema Sociedad, Minería, Medio Ambiente, Tres Eslabones y Una Cadena Responsable, este evento tiene lugar en el Centro de Convenciones Expoforum. Hay exhibición de proveedores de la industria minera. La inauguración estuvo a cargo de Miguel Ángel Soto, presidente de la Asociación de Minas Metalurgistas y Geólogos de México AC, Distrito Sonora, y el presidente nacional de esta, Marco Avernal, entre otras personalidades. Representantes de la Embajada de Australia y Canadá están presentes. Este evento tiene lugar en el Centro de Convenciones Expoforum del 25 al 28 de octubre. En este, que es el evento más grande de Sonora, cuentan con tres mesas redondas, 40 ponencias técnicas, seis cursos preseminario, siete conferencias magistrales y 216 compañías expositoras. En su doceava edición, continúa esta mañana con el panel Competitividad, Crecimiento del Sector Minero y su Vinculación con la Sociedad. En este participan Claudia Ibarra, directora general de Regulación Minero, Marco Antonio Bernal Portillo, presidente de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México AC, Arturo Bonillas, presidente Timmins Golf Corp, y el secretario de Economía en Sonora, Jorge Vidal Ahumada. La primera de las participantes se pronunció por realizar una revisión de la normatividad. Bonillas refirió que el impuesto minero debe disminuir en tiempos malos e incrementarse en los buenos. Con información de Alma González, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.